El mundo del deporte siempre ha sido muy seguido por niños, los cuales anhelan conocer en persona a sus ídolos deportivos. Existen grandes deportistas que con solo un pequeño detalle hacia con los niños, logran tener un impacto muy grande y positivo en la vida de los pequeños. A continuación, traemos a ustedes algunas de las reacciones más conmovedoras que han tenido los niños al recibir algún detalle de sus deportistas favoritos. Estás en Wink Sports HD. Gerard Piqué. El futbolista español, antes de retirarse de la cancha, acudió al llamado de este pequeño que se encontraba en la tribuna, Piqué le obsequió su camiseta y el niño llegó hasta las lágrimas por la emoción. Sin duda, un gran gesto de Piqué. Gianni Santetokounmpo. El basquetbolista de los Bucks, sorprendió gratamente a una niña al obsequiarle sus zapatos deportivos. La pequeña no pudo contener el llanto por el detalle de la estrella de la NBA, que además se tomó una fotografía con ella. Aunque los zapatos son demasiado grandes para la niña, lo que más la llena de felicidad es el tener los zapatos de su ídolo. Neymar. Cuando Neymar salía de cambio durante un partido, se coló a la cancha un niño con el deseo de abrazar al astro brasileño. De inmediato el personal de seguridad intentó sacar al niño, pero Neymar lo impidió y salió de la cancha caminando junto con el pequeño, quien no paraba de llorar. Antes de permitir que se llevaran al niño, Neymar le obsequió su camiseta. Chris Paul, el jugador de la NBA, obsequió a este pequeño unos zapatos deportivos, los cuales firmó en ese momento. El niño no podía contener el llanto por la emoción de tener enfrente a su ídolo, quien también le firmó su pequeña camiseta y por supuesto se tomaron la foto juntos. El pequeño no perdió la oportunidad de abrazar al jugador. Un muy conmovedor gesto. Sin duda, siempre llevará ese momento en su corazón. Kylian Mbappé. Durante un partido de fútbol de la liga francesa, un niño saltó a la cancha para abrazar a su ídolo Kylian Mbappé. El crack francés no permitió que el personal de seguridad se llevara de inmediato al niño y fue el propio jugador quien acompañó al pequeño fuera de la cancha mientras lo abrazaba. Cuando abandonaban el terreno de juego, el niño sacó de su chamarra un libro y el jugador no dudó en firmarlo. Un bellísimo detalle del jugador, ya que el partido se detuvo mientras todo esto ocurría y sólo lo esperaban a él para reanudar el juego. Al final, se despidió del chico con un abrazo. ¡Qué grande Mbappé! Cristiano Ronaldo. La estrella de Portugal ya se encontraba dentro del autobús cuando le avisan que un niño lloraba por tomarse una foto con él. Cristiano baja inmediatamente, seca las lágrimas del pequeño, lo abraza y se toma la foto. ¡Qué gran detalle de CR7! Carson Wentz. El jugador de fútbol americano llenó de felicidad a un niño al firmarle un jersey. El pequeño, conmovido hasta las lágrimas por estar frente a su ídolo, le extendió los brazos para darle un fuerte abrazo. Antes de despedirse del jugador de la NFL, las palabras del niño fueron, eres mi héroe. Un momento verdaderamente mágico para el pequeño. Lionel Messi. A la llegada de la selección de Argentina a Uruguay en el 2017, cuando Messi se dirigía hacia el hotel de concentración, se percata que se acerca un niño, pero que el personal de seguridad le impide al chico llegar hasta él. Messi de inmediato se detiene y les pide que llamen al pequeño. El niño con lágrimas se acerca y Messi lo recibe con una gran sonrisa y un fuerte abrazo. El chico le da el teléfono móvil a una de las personas que se encontraba cerca de Messi para que tomara la tan anhelada foto. Messi se despide del pequeño con un abrazo. Samuel Eto'o. Durante el torneo de la Copa del Mundo en el 2014 disputada en Brasil, al equipo camerunés no le fue nada bien, ya que perdieron sus tres partidos de grupo, por lo que tuvieron que regresar a Camerún muy pronto. Antes de abordar el autobús, el futbolista Samuel Eto'o escuchó que lo llamó un niño camerunés que se encontraba entre la multitud. La reacción del jugador fue darle un gran abrazo al pequeño. La tristeza que el futbolista sentía al quedar eliminados fue aliviada con tan reconfortante abrazo. El día 25 de junio del 2014, Samuel Eto'o escribió un tuit mencionando que este hecho había sido algo de lo más memorable que había vivido en Brasil y que no hay nada más fuerte que el amor de un niño. Jordan Eto'o, este pequeñito fan del deporte de hockey, despide al final de un juego a el jugador profesional Jordan Eto'o, el cual se detiene frente al niño y le obsequia su stick, lo cual provoca una enorme risa de júbilo en el pequeño. Disfruten del audio original. Dale Weiss. El jugador profesional de hockey sobre hielo Dale Weiss se acercó a este niño para obsequiarle un disco de hockey. El pequeño no podía contener su felicidad por este hecho, que su reacción fue darle un tierno y cariñoso abrazo al disco que había recibido. La forma en que lo hace es verdaderamente conmovedora. Sin duda, un momento maravilloso para el pequeño. Nos damos cuenta como una acción tan sencilla de un deportista puede hacer tan feliz a un niño. Todos los grandes atletas que se detienen cuando un niño les llama, demuestran ser aún más grandes personas que deportistas. Los niños ven en sus ídolos a esos seres que les inspiran y les animan a creer que todo en la vida es posible y que pueden hacer realidad sus sueños. Esperamos les haya gustado el video y los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Muchísimas gracias.